Aquí vamos a ver, seguridad en medios de izaje. Cumplir con todas las normativas que tenemos presentes para los medios de izaje, entre ellos el decreto 351 barra 79 y otros decretos donde se lo incorpora, y la resolución 960 barra 15 que habla sobre la operación segura de autoelevadores. La capacitación debe ser constante, agregando los agentes de riesgo presentes en el lugar. Las mismas deben ser archivadas en el legajo técnico. Estas capacitaciones comprenden al personal operativo y conductor, y todas las personas que interactúen con el vehículo. El mantenimiento debe ser preventivo y correctivo. Confeccionar un programa de mantenimiento para todo el año. El mismo debe ser archivado en el legajo técnico, y debe comprender la revisión de partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, y todos los dispositivos de seguridad. El checklist debe ser confeccionado diariamente al comienzo de las tareas y en cada turno. También se debe archivar en los legajos técnicos de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!